La salud es lo más preciado del ser humano, la pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de flujo hospitalario, es algo que los pacientes, las personas que venimos a la Fundación Santa Fe de Bogotá no vemos, pero que es una parte fundamental del servicio que presta un centro clínico. Además, también mide el nivel de calidad del mismo. Y para hablar de flujo hospitalario, está con nosotros la subdirectora de esa área, la doctora Ligia La Verde. Doctora La Verde, bienvenida a Cuida tu Salud. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo me le va? Muy bien. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo es, el flujo hospitalario es algo que el paciente, el ciudadano común y corriente, pues cuando entra al hospital no ve, el paciente viene, va a la consulta o se somete a una cirugía, pero no está viendo todo eso que se llama flujo hospitalario. ¿Qué es el flujo hospitalario? Sí, exactamente como usted lo está mencionando, nosotros vemos el flujo hospitalario como ese viaje del paciente desde que ingresa por alguna de nuestras vías de ingreso a nuestros servicios, luego pasando por el proceso de atención asistencial y luego en el egreso. El flujo hospitalario responde a una necesidad de cambiar nosotros nuestra visión como organización y volvernos hacia esas necesidades de los pacientes. Esta es una área que se creó en enero del 2021 y lo que hicimos fue integrar áreas del hospital, hablamos de admisiones, asignación de camas, traslados y egresos, y lo que hicimos fue ponernos del lado del paciente e intentar que estas áreas se comunicaran, se integraran y fuera un viaje fluido, fácil y sin fricciones para los pacientes. Eso es lo que hacemos. ¿Este área nace a raíz de la pandemia o ya venían pensando en hacer algo así, replicando algún modelo de algún hospital internacional, pero la pandemia lo aceleró? Realmente cuando nos hemos acreditado en excelencia internacional, siempre esas evaluaciones hablan de flujo hospitalario, pero sin duda la pandemia nos llevó a plantearnos de esa forma y a tener esa visión desde el lado de los pacientes de cómo debíamos gestionar esa hospitalización como un viaje. ¿Ese viaje también es virtual o el viaje es físico cuando entra por la puerta del hospital o por urgencias? Yo les voy a hablar específicamente de cómo estamos gestionando hospitalización. Sin duda los servicios ambulatorios también tienen un flujo, pero esta área responde específicamente a las necesidades de los pacientes hospitalizados. ¿Qué quiere decir las personas que vienen a someterse a un procedimiento? Exacto. Que se tienen que quedar a dormir acá. Y que ingresan a una habitación de hospitalización. No a los que por ejemplo vengo a hacerme un examen general, consulta y salgo, eso no entra dentro del flujo hospitalario. Dentro de nuestra subdirección no, pero sin duda la organización lo está gestionando desde otras áreas, si lo tenemos en cuenta se está gestionando, pero hoy específicamente vamos a hablar de hospitalización. Usted me preguntaba si eso es un viaje digital, sin duda tenemos que volvernos a lo digital y esa es parte del objetivo estratégico que tenemos y por qué nos integramos en estas áreas. Sin duda si lo volvemos a la transformación digital, el paciente va a percibir ese viaje mucho más fluido. Entonces no es un viaje completamente digital, pero sí apoyado en herramientas digitales para que los pacientes lo perciban más fácil. ¿Quién es la persona que supervisa que el flujo hospitalario de hospitalización esté funcionando bien? Nosotros nos volvemos en ese momento una torre de control. Nosotros nos integramos para tratar de ser como una torre de control, como en un aeropuerto cuando están llegando una cantidad de vuelos y así mismo hay otros que están saliendo. Cuando nos volvemos a la transformación digital, lo que hacemos es integrar estas fuentes de información de esas áreas críticas y nosotros tenemos unos tableros que nos van mostrando en tiempo real cómo están pasando los pacientes por esos puntos críticos. Asimismo, esos tableros nos muestran si estamos teniendo cuellos de botella y los podemos intervenir en tiempo real. Es así como nuestra área tiene personas supervisando cantidad de procesos, pero también lo vemos en general cuántos pacientes están en salida, por ejemplo tenemos tableros que tienen unos semáforos y nos muestran cuando los tiempos se están aumentando y pasan por ejemplo a rojo para nosotros intervenir. ¿Cómo se mide la calidad del servicio que prestan en términos de flujo de pacientes? Sí, nosotros tenemos indicadores. Lo que hicimos y la gran ventaja de configurarnos como una subdirección de flujo fue integrar esos indicadores y que todas nuestras áreas se muevan hacia los objetivos del día a día del hospital. Sin embargo, nuestros indicadores evolucionaron a unos indicadores más desde la experiencia del paciente. Nosotros todo lo que hacemos tiene que verse reflejado en que los pacientes tengan una mejor experiencia. La Fundación Santa Fe tiene un sistema muy robusto de cómo se capturan las experiencias de los pacientes y es un área con la que estamos hablándonos constantemente. O sea, nosotros tenemos unos indicadores operativos, pero no nos quedamos ahí. Nosotros siempre estamos pendientes que las encuestas de satisfacción vayan en mejoría porque no haríamos nada fijándonos en nuestros indicadores si no tuviéramos esa visión desde los pacientes. Un ejemplo que le pongo es, nosotros tenemos unos tiempos de espera para el tránsito de los pacientes cuando se les asigna una cama y pues los seguimos. Sin embargo, ya evolucionamos a otro indicador que es porcentaje de pacientes que experimentan un retraso. Es decir, a uno no le interesa si viene que el promedio sea X tiempo, sino su experiencia propia como fue. Entonces nosotros estamos ya evolucionando a revisar ese porcentaje de pacientes que se salieron en esos tiempos y nuestra meta es comenzar a disminuir esos pacientes que experimentan retrasos en esos periodos que son tan álgidos. Por ejemplo, esperando uno una cama de urgencias a hospitalización o esperando en sala de recuperación luego de una cirugía pasar a piso. Hay algo que me sorprendió muchísimo hace unos años y era, tuvimos una intervención de mi señora en una clínica y el tiempo de demora, una vez ya estábamos listos para salir, fue casi como de tres horas cuando uno decía, bueno, uno ya hace el pago y demás, uno podría irse de inmediato. Eso es algo que también entra dentro de ese flujo, facilitarle la salida al paciente para que no se quede tres horas en la habitación esperando a que le den permiso. Sí, totalmente. Eso lo queremos mejorar y la forma de hacerlo es con tecnología. Entonces estamos desde nuestra área implementando, por ejemplo, pagos online, que no haya que esperar a alguien que vaya con un pasisalvo o con una cuenta. Estamos implementando también un sistema a través del aplicativo de la fundación o de WhatsApp que le va a ir indicando al paciente y su familia el estado de su salida. Porque muchas veces esa información no es transparente para los pacientes, no saben si ya se cerró la historia o si es que está pendiente el pasisalvo o si es que estamos esperando que venga un camillero a llevarlo a la salida. Entonces, también a través de tecnología vamos a comenzar a notificar al paciente y su familia el estado de su salida, porque a veces se nota como muy amplio ese tiempo, pero es porque la persona no sabe qué está pasando. Porque no es solamente cerrar la historia, sino hay una cantidad de procesos que se tienen que dar ahí. Entonces, con tecnología vamos a implementar esos desarrollos para que esos tiempos de egreso sean más bajos. Y como le decía, nosotros monitoreamos exactamente, tenemos un tablero de egresos que nos muestra todo lo que está saliendo en tiempo real y cómo se están quedando algunos pacientes cuando cambia el semáforo. Y hay personas allá en esos pisos avisando que está demorado el pasisalvo, que está demorado el alistamiento a la habitación. ¿Por qué las salidas son tan demoradas? ¿Cuál es ese trámite que lo hace tan dispendioso? Aparte de, por ejemplo, si uno tiene que hacer el pago y demás, ¿qué es lo que lleva a los hospitales a tener esas demoras en las salidas? Bueno, lo primero es que el médico pasa y le dice a uno, tienes salida. Pero eso no es idéntico a que se cierre el evento clínico. Los médicos tenemos que hacer una nota del estado del paciente en ese día, generar unas órdenes. Y en ese punto también nosotros estamos transformándonos a unas órdenes digitales. Porque cuando alguien tiene que ir y hacer las órdenes, buscar una impresora en ese piso, imprimirlas, devolverse a la habitación y llevarlas, eso toma también mucho tiempo, a pesar de que el paciente en su mente ya tiene que se va a ir. Entonces, si logramos convertir esas órdenes a un medio digital, también vamos a tener más eficiencias. Y lo otro es que no vamos a tener el problema de que se pierden. Si uno lo tiene en su correo electrónico, no va a perder sus órdenes. Entonces, mucha de la eficiencia de la operación pensamos que se puede lograr a través de la tecnología. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el área de flujo hospitalario a futuro? Bueno, nosotros somos el área que tiene que distribuir los recursos que tiene el hospital de la manera más eficiente. Y a veces la demanda no es igual a lo que tenemos de oferta en recursos. Es una enseñanza muy clave que nos dejó el COVID. En el COVID fue una fortuna haber estado nosotros configurados como flujo hospitalario porque tuvimos que reconfigurar el 50% de nuestros recursos del hospital a atención de pacientes COVID. Entonces, siempre va a ser un reto que lo que uno tiene no necesariamente responde a las necesidades del momento epidemiológico de la ciudad. En este momento y por fortuna tenemos cero COVID, pero tenemos un pico respiratorio pediátrico. Entonces, nosotros somos el área que revisa día a día las necesidades del hospital y tomamos las decisiones de, bueno, tenemos un pico pediátrico, tenemos un número fijo de camas de UCI pediátrica, vamos a expandir a estas cuatro camas porque es la necesidad que tenemos. Entonces, tenemos unos retos permanentes de la demanda y sin duda a veces pareciera que las camas no alcanzan. Como les digo, tenemos nuestra capacidad instalada, fija, pero mayor número de pacientes que nos consultan y nuestro compromiso es atenderlos a todos en sus necesidades. Cuénteme, por favor, el personal humano que está dentro de este área, ¿de qué se compone? ¿Quiénes son? ¿Qué especialidades tienen? ¿Cuántas personas son? En este momento somos más de 100 personas. Cuando uno piensa en flujo hospitalario, la operación del hospital implica mucha más gente, pero por ahora tenemos al menos 100 personas y van desde personas técnicas hasta personas profesionales y con especialidades y subespecialidades. Ejemplo, tenemos personas técnicas que son las que nos hacen los ingresos en las misiones, que son esa primera cara que tiene el paciente, tienen las conversaciones que se necesitan con los aseguradores de esos pacientes. También hace parte de nuestra subdirección el personal de apoyo o camilleros, que aprovecho para contarles que estas personas este año hubo un cambio en la organización y es que las estamos gestionando a través de una aplicación de traslados inteligentes. Es como un Uber camillero y atiende a nuestro objetivo, que es volver los procesos del hospital de una forma más eficiente y con transformación digital. Entonces, estas personas, que son 50 camilleros que atienden la operación del hospital, este año comenzaron a gestionarse y asignarse a través de una aplicación que por inteligencia artificial asigna el camillero que esté más cerca y que esté disponible para ese traslado. Entonces, ahí tenemos otras 50 personas de nuestra subdirección. Y también tenemos el área de referencia y contrarreferencia. Es un área crítica porque es por donde nos ingresan pacientes y que tenemos que gestionar cuando traemos pacientes de cualquier parte del país que requieran la complejidad que ofrece la Fundación Santa Fe. Ahí tenemos una enfermera profesional, auxiliares de enfermería y una médica que es la jefe del área. Ellos atienden también miles de solicitudes al año de pacientes para ser traídos a la Fundación Santa Fe. Y tenemos otra área que es el grupo de alta hospitalaria. Es un área muy interesante que se ha venido fortaleciendo. Esta área ya tiene 7, 8 años. Es un área que se ocupa de hacer que el tránsito del paciente de la hospitalización a su casa sea lo más seguro posible. Cada vez que un paciente tiene una limitante para salir a su domicilio, viene este grupo a gestionarlo. Ahí tenemos una médica internista, tenemos una médica auditora, una trabajadora social y una enfermera profesional. Y el cargo mío, yo soy médica internista. Yo estoy en la Fundación Santa Fe desde el año 2009. Yo me formé aquí en mi último año del programa de medicina y luego hice mi especialización en medicina interna. Yo he conocido los servicios de urgencias y digamos que conozco el hospital desde adentro. Entonces cuando se crea la subdirección, me invitan a asumir este reto desde mi conocimiento del hospital de todos estos años. ¿Usted cree que el paciente valora o entiende este flujo o está tan bien hecho que es una experiencia imperceptible a los ojos del paciente? Creo que si lo logramos va a ser imperceptible para el paciente. Nuestro objetivo es que ese viaje sea tan fluido que él no lo perciba. En este momento percibe las fricciones porque sin duda nuestro hospital es sumamente complejo. Entonces seguimos teniendo áreas en las que el paciente y la familia tienen que hacer un esfuerzo adicional para lograr moverse en términos administrativos. Si nosotros avanzamos en nuestro objetivo, los pacientes cada vez lo deberían percibir menos y lo que sí deberían percibir es la facilidad cuando tengan acceso a esas herramientas digitales, por ejemplo a esos pagos online, ese aviso por WhatsApp de los estados de las salidas. ¿Qué hospital, qué centro médico a nivel internacional es un ejemplo de un gran flujo hospitalario? Johns Hopkins. Siempre ha sido nuestro referente, de hecho este año volvemos a Johns Hopkins a aprender más de ellos. Ellos son un hospital que tienen un gran salón con muchas personas, coordinadoras, supervisoras y gestoras donde se ven pantallas de habitaciones en alistamiento, de pacientes ingresando, pacientes saliendo y también es nuestro referente por su capacidad de hacer pronósticos, que es algo que también nosotros tenemos como objetivo y es, por ejemplo, que no... Hay algunas cosas que son más fáciles que otras, pero uno podría comenzar a pronosticar en qué picos, en qué momentos del año vamos a tener más necesidad de camas para reconfigurarnos y en qué momentos vamos a tener valle para también disponer de los recursos de la mejor forma. No sé, doctora, a ver si se nos está quedando algo por fuera que yo no lo haya preguntado. No, no se me ocurre. Creo que esta es la información que queremos compartir con nuestros pacientes y sus familias de que sepan, conozcan el esfuerzo que hace el hospital, que sí estamos trabajando detrás de ese proceso para que sea mejor y somos un área que nos tomamos en serio. Realmente la organización se toma en serio la percepción de los pacientes, pero no lo tomamos tan en serio que estamos de este lado viendo eso como un flujo para que ellos puedan tener cada vez menos esfuerzo administrativo cuando vienen a buscar nuestros servicios. Yo sé que Suárez nos encarga del tema del flujo del paciente que viene a una consulta y sale al mismo día, pero ¿varía mucho el servicio que ustedes prestan versus el servicio que se le da a estas personas o es totalmente distinto? No varía tanto. Digamos que es otra área que está gestionando, por ejemplo, también desde la tecnología, que en el momento en que uno pide una cita, desde antes ya pueda ser como un check-in virtual, lo mismo que pueda pagar su copago online y que cuando llegue simplemente vaya directo a su consulta. Yo creo que lo gestionamos de manera similar, nosotros estamos enfocados en hospitalización, pero la gestión de la organización va en el mismo sentido. De hecho, nosotros presentamos el viaje del paciente como un continuo y muchas veces la vía de ingreso es a través, por ejemplo, de una consulta externa donde se generan unas órdenes de una cirugía, por ejemplo, y esa cirugía requiere hospitalización. Entonces es un continuo de los servicios ambulatorios con los servicios hospitalarios. Igualmente, cuando un paciente sale a la hospitalización, generalmente lleva unas órdenes de servicios ambulatorios, entonces nosotros también tenemos ahí funciones en garantizar esa continuidad de la atención. Ok. Pues doctora La Verde, muchas gracias por su tiempo, por el espacio, gracias porque hemos entendido la importancia que tiene el flujo hospitalario y que cada día se hace un mejor trabajo desde la fundación en ese campo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Cuida tu Salud. Cuida tu Salud.